De Estudio Veraca, José Luis Gómez Salazar, para Cristo, salmista de fuego. Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre. Libre para cantar, libre para saltar, libre para cantar, libre para saltar, para saltar, para cantar, para cantar, para saltar, para cantar, para cantar. Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre. Rompiste las cadenas, rompiste atraduras, rompiste ligaduras, rompiste ligaduras, rompiste en mí las trabas. Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre. Libre para cantar, libre para llorar, libre para orar. Libre para cantar, libre para orar, libre para saltar, libre para cantar Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre Rompiste las cadenas, rompiste ataduras, rompiste ligaduras Rompiste las cadenas, rompiste ataduras, rompiste ligaduras Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre Por eso digo así Siento un fuego que me está quemando Siento un fuego Siento un fuego Siento un fuego Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Tú me soy feliz Siento un fuego Yo siento un fuego Yo siento un fuego Yo siento un fuego Te cayó, te cayó, te cayó Y para vaya sama, y para mayasoma Y para mayasoma, y para mayasoma Si te rama y quindere, se me quita la yazo Se me quita la basa, se me quita la basa Siento un feo que me está quemando Si, 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 si Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Y un brinquito para Jesús Y un brinquito para Jesús Y un brinquito con libertad Y un brinquito con libertad Todavía me queda fuego Todavía me queda fuego Si, 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 si Siento un feo ¿Qué, qué, 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 El poder de Dios, sí Me siento bien prendido, me siento bien prendido Me siento bien prendido, me siento bien prendido Y estas son las fiestas de los pentecostés Y estas son las fiestas de los pentecostés Y estas son las fiestas de los pentecostés Siento un fe, siento un fe, yo siento un fe Yo siento un fe, yo siento un fe, yo siento un fe Yo siento un fe, yo siento un fe Te está cayendo, te está cayendo, te está cayendo El poder de Dios, te está cayendo Te está cayendo, te está cayendo el poder de Dios Sí, 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 poder, poder de Dios Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre Libre para cantar, libre para orar Libre para cantar, libre para cantar Libre para cantar, libre para danzar Libre para orar, libre para ayunar Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre Se mueve por aquí, se mueve por allá Se mueve por aquí, se mueve por allá Se mueve aquí, se mueve allá Se mueve aquí el poder de Dios Samba y Quintalaya y Raba Candalaya Samba y Quindelesta y Tarabaya Soma Y la maya quenta, y la maya sama Siento un fe, siento un fe, yo siento un fe Rompiste las cadenas, rompiste ataduras Rompiste ligaduras, rompiste las cadenas Rompiste ataduras, rompiste ligaduras Y tú me hiciste libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre Me hiciste libre, señor, quítate toda enfermedad Quitaste toda ligadura, rompiste todas las cadenas Toda tribulación, toda angustia, toda enfermedad Quitaste la inmundicia, quitaste el pecado Arrancaste de mi vida, todo aquello que estorbaba, señor Liberaste mi vida, para adorarte, para exaltarte Para glorificarte, señor, por eso es que estoy, padre mío Y te digo, en mi aquí, señor, porque tú me hiciste libre Y estarra, va, 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 i, katatra, marcanda Y estarra, va, 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 shitra, marcanda Y ribiquintir, va, 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 vind bastante Y arriba Eeemda, aleluya Tú me hiciste libre Jesús me hizo libre Siento un feo que me está quemando Siento un feo que me está quemando Yo siento un feo, yo siento un feo Llamar a Maya Sí, 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 sí Así, 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 así se alaba a Dios Y un brinquito para Jesús Y un brinquito para Jesús Y un brinquito para Jesús Y un brinquito pentecostés Y un brinquito pentecostés Y un brinquito pentecostés Me siento pentecostés Me siento pentecostés Y un brinquito pentecostés Y un brinquito pentecostés Y un brinquito pentecostés Me cayó, me cayó, me cayó, me cayó, me cayó el poder Me cayó el poder, me cayó el poder Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre Libre para cantar, libre para saltar Libre para cantar, libre para saltar Para saltar, para saltar, para cantar Para cantar, para saltar, para saltar Para cantar, para cantar Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre Rompiste las cadenas, rompiste ataduras, rompiste ligaduras Tú me hiciste libre, rompiste las cadenas, rompiste ligaduras, rompiste en mí las trabas Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre Libre para cantar, libre para ayunar, libre para orar, libre para cantar, libre para orar, libre para saltar, libre para cantar Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre Rompiste las cadenas, rompiste ataduras, rompiste ligaduras Tu me hiciste libre, tu me hiciste libre, tu me hiciste libre, tu me hiciste libre Por eso digo así, siento un feo que me esta quemando Él me está quemando Siento un fuego Siento un fuego Tú me hiciste libre Siento un fuego Xem-tumpe, Xem-tumpe Xem-tumpe, Xem-tumpe Siento un fe, siento un fe, siento un fe Siento un feo que me está quemando Siento un feo que me está quemando Si, 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 si Así, 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 se alaba a Dios Así, 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 se alaba a Dios Y un brinquito para Jesús Y un brinquito para Jesús Y un brinquito para Jesús Y un brinquito con libertad Todavía me queda fuego Todavía me queda fuego Todavía me queda fuego, todavía me queda fuego Si te arrapaba, vaya, ya te arrapaba, anda Alaba, alaba a Cristo, Él te hizo libre Para saltar, para cantar, sea bendito el nombre de Jesús Si, 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 si Siento un feo, que te quema, que te quema, que te quema, que te quema Que te quema, que te quema, que te quema, que te quema Que te quema, que te quema, que te quema, que te quema Que te quema, que te quema, que te quema, que te quema Que te quema, que te quema, que te quema, que te quema Que te quema, que te quema, que te quema, que te quema Que te quema, que te quema, que te quema, que te quema Que te quema, que te quema, que te quema, que te quema Que te quema, que te quema, que te quema, que te quema Que te quema, que te quema, que te quema, que te quema Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Me siento bien prendido, me siento bien prendido Me siento bien prendido, me siento bien prendido Y estas son las fiestas de los pentecostés Y estas son las fiestas de los pentecostés Y estas son las fiestas de los pentecostés Siento un fe, siento un fe, yo siento un fe, yo siento un fe Te está cayendo, te está cayendo, te está cayendo el poder de Dios Sí, 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 poder, poder de Dios Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre Libre para cantar, libre para orar Libre para cantar, libre para cantar Libre para orar, libre para ayunar Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre Se mueve por aquí, se mueve por allá Se mueve por aquí, se mueve por allá Se mueve aquí, se mueve allá Se mueve aquí el poder de Dios Se mueve por aquí, se mueve por allá Se mueve por allá, se mueve por aquí el poder de Dios Se mueve por acá, se mueve por aquí el poder de Dios Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, me hiciste libre Señor Quitaste toda enfermedad, quitaste toda ligadura, rompiste toda cadena, toda tribulación, toda angustia, toda enfermedad Quitaste la inmundicia, quitaste el pecado, arrancaste de mi vida, todo aquello que estorbaba Señor Liberaste mi vida, para adorarte, para exaltarte, glorificarte Señor Por eso es que estoy, Padre mío, y te digo, en mi aquí Señor, porque tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre Jesús me hizo libre, Jesús me hizo libre, Jesús me hizo libre Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre Jesús me hizo libre, Jesús me hizo libre, Jesús me hizo libre, Jesús me hizo libre Siento un feo que me está quemando Siento un feo, yo siento un feo Yo siento un feo, yo siento un feo Samara Maya Sí, 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 sí Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Y un brinquito para Jesús 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 Y un brinquito pentecostés Y un brinquito pentecostés Y un brinquito pentecostés Y un brinquito pentecostés Me siento pentecostés Me siento pentecostés Me siento pentecostés Me siento pentecostés Y estas son las fiestas de los pentecostés Y estas son las fiestas de los pentecostés Y estas son las fiestas de los pentecostés Y esta es una fiesta de los pentecortel Me siento bien prendido, me siento bien prendido Me siento bien prendido